Ahora si, con estilo y pasión, y un solo corazón, Lady Comod y Víctor More Super, super, escorpión, para ti mi chambaquita Ahora que me perdiste, trata de remediar, si tan solo lograste, que de ti me olvidara Pensabas que por tu amor, mi vida sería un fracaso, que equivoca de estado Ahora estoy muy feliz, en mi mente ya no estás, porque hay mejores que tú Si yo te entregué mi amor, es porque te amaba, tú solo querías jugar conmigo La vida me dio revancha, ahora estás llorando, tormentas que tú sembraste, te estás cosechando Adiós mi amorcito, lo nuestro se acabó Ahora estoy muy feliz, todo se paga y está bien a mí Líder Comod, tu sentimiento, hecha canción Ahora que me perdiste, trata de remediar, si tan solo lograste, que de ti me olvidara Pensabas que por tu amor, mi vida sería un fracaso, que equivoca de estado Ahora estoy muy feliz, en mi mente ya no estás, porque hay mejores que tú Si yo te entregué mi amor, es porque te amaba, tú solo querías jugar conmigo La vida me dio revancha, ahora estás llorando, tormentas que tú sembraste, te estás cosechando Adiós mi amorcito, lo nuestro se acabó Si yo te entregué mi amor, es porque te amaba, tú solo querías jugar conmigo La vida me dio revancha, ahora estás llorando, tormentas que tú sembraste, te estás cosechando Adiós mi amorcito, lo nuestro se acabó ¡Oh, oh, 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 oh! Zapatia.be, un paso adelante Patia Producciones, eso sí Sofía.be, un paso adelante Great Pictures, así sufrívous Chri量 TV SONORLE